Yo voy a ver el pizarro, ¿vale? Primero los huertos, para que no crezca Vale, pues sigo yo aquí poniendo cosas Vale, vale, pero ahora voy Vale, vale, vale Como le gusta lo que le encanta a Peter, ¿eh? A mí me dijo, oye, mira Yo lo siento, pero te puse Pizarra en tu casa Ah, que fue el aire de la pizarra en tu casa Y Auron, los dos Pero En mi casa, pero luego en tu casa La explosión fue él, te puse una TNT Oye, eh Pero, hijo de puta, o sea, esto que estoy haciendo Es el mínimo de los daños Ya no tengo más tierra No, yo tengo bastante tierra, toma ¿Puedes tapar las ventanas? Es que me raya que haya luz, tío No, a mí también me raya bastante La luz me raya mucho, ¿eh? Algo así, ¿no? Sí, ya está, solo... Bueno, y puede ser hasta menos, pero... Así, la ventana, la que no... Claro Vale, tapamos esta ventana también, por favor, claro Por cierto, otra cosa No vayas a la tienda de Tannisen y le ofrezcas cosas de RingCraft Te paga menos ¿De RingCraft te paga menos? Sí, sí, ahí yo le he dicho Estas son las normas de RingCraft Estas son las puntuaciones El libro de la historia de RingCraft Y bueno Me dice uno de bronce ¡Hostia! ¿Uno de bronce? Uno de bronce Carón Pero tú sabes que siempre los premios van a la casa de Grefg, ¿no? O sea, tipo, que tampoco tienen mucho porque... Bueno, ya no la casa de Grefg, sino el que organiza Claro, el que organiza ¿Y esa, tío? Esta que es de gratis Esta es de gratis, sí Esta tapada es de gratis ¿Ponemos una fotillo o qué? Ah, mira, sí Aquí abajo hay fotillos Que son mías, además La puedo pillar